Esta es la verdadera historia de Scarface, Al Capone, que se acercó a Chicago para tomar a América por el rato. ¿Antes de que Al Capone planeara la masacre del Día de San Valentín, una de las peores en la historia de Estados Unidos y fuera nombrado enemigo público número uno? ¿Antes de que controlara Chicago y generara más de 100 millones de dólares con su red de burdeles, bares clandestinos, lugares de apuestas, hipódromos y el contrabando de alcohol? ¿Antes de que el reinado violento de Al Capone como jefe del crimen en Chicago cambiara para siempre la reputación de la ciudad y redefiniera lo que significa ser un gangster? ¿Antes de que Al Capone fuera interpretado por muchos actores de cine y televisión? Al Capone fue uno de los gangsters más infames de la historia de Estados Unidos. En 1920, durante el apogeo de la prohibición, la operación multimillonaria de Al Capone sobre contrabando, prostitución y juegos de azar dominó la escena del crimen organizado. Este hombre era despiadado y fue responsable de muchos actos de violencia, principalmente contra otras bandas. En algún momento de su vida, una pelea lo dejó con una cortada en la cara y por eso le dieron el apodo de Scarface. Pero este hombre también tenía un lado suave, ya que abrió uno de los primeros comedores de beneficencia del país. Luchó por las fechas de vencimiento de la leche e incluso le escribía canciones de amor a su esposa desde la cárcel. Y en este video hablaremos de la historia de este legendario personaje. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida de Al Capone antes de la fama. Muchísimos de ustedes me pidieron que hiciera un video en este mafioso y la verdad es que desde hace mucho tenía ganas de hacer este tipo de contenido en el canal. Si les gusta y me dejan muchos likes voy a hacer videos de este estilo más seguido. Pero por el momento empecemos con la historia de la vida de Al Capone. Alfonso Al Capone nació en Brooklyn, Nueva York el 17 de enero de 1899. Es el cuarto de los nueve hijos de los inmigrantes italianos Gabriel y Teresina Capone. Los padres de Al eran originarios de la provincia de Salerno y estaban entre los miles de italianos que llegaron a Nueva York en 1894. En ese momento Teresina estaba embarazada y ya tenía dos hijos. Gabriel se ganaba la vida como barbero mientras que Teresina era costurera. Eran una familia pobre que llegó a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Los Capone y sus nueve hijos vivían en una casa de vecindad en Nueva York cerca de Navy Yard. Este era un vecindario difícil para criar a una familia por lo que se mudaron a Brooklyn cuando Al tenía 10 años. Iba a una escuela católica pero no estaba de acuerdo con sus reglas porque eran muy estrictas. Aún así al principio fue un buen estudiante. Con el tiempo comenzó a desinteresarse en la escuela, faltaba clases y pasaba el rato en los muelles de Brooklyn y se unió a dos bandas de niños. Los Brooklyn Reapers y los 40 Thieves Juniors. Tiempo después fue expulsado de la escuela. En el barrio de Park Slope en Brooklyn, Al conocería a su futura esposa Mary May Coglin y a su mentor de la mafia Donato Torrio, conocido como John Torrio, quien se cree que fue el primer mafioso multimillonario de la historia. Torrio llevaba una operación de juegos de azar clandestinos cerca de la casa de los Capone y Al comenzó a hacer pequeños recados para él. Torrio le enseñó la importancia del sentido comercial en el crimen. Al principio Capone tenía un trabajo legal hasta que Torrio le presentó al gángster Frankie Yale, quien le dio un trabajo como cantinero y seguridad en Coney Island. Esa fue su primera experiencia real de la vida de gángster. Una noche en una pelea de bar, un hombre le cortó la cara con un cuchillo y esto le dejó tres cicatrices que inspiraron el apodo de Scarface. ¡Séloj a mi amigo! Capone siempre se avergonzó de sus cicatrices y trataba de ocultarlas y ser fotografiado del otro lado. Cuando Capone tenía 19 años, se casó con May Coglin pocas semanas después del nacimiento de su hijo Albert. Poco tiempo después, en 1920, entró en vigor la ley seca que prohibía la venta, producción, importación y transporte de bebidas alcohólicas. Estás ahí, varón de la cerveza, y voy a encontrarte. ¿A que no? ¿A que sí? ¿Que no? Torrio le pidió a Capone que se mudara a Chicago, en donde tenía negocios fraudulentos de apuestas y prostitución que estaban creciendo rápidamente. Y él se iba a convertir en su mano derecha ahí. Con la prohibición del alcohol, Torrio se dio cuenta de que el contrabando de este era una apuesta bastante lucrativa, así es que se centraron en este nuevo negocio. Ese mismo año, el padre de Capone murió de un ataque cardíaco, por lo que él se llevó a toda su familia a Chicago. Él apoyaba y mantenía a sus hermanas y metió a sus hermanos en el negocio. Fue un gran hombre de negocios que se ganó el respeto de todos. Torrio reconoció sus habilidades y lo ascendió a socio cuando Capone solo tenía 23 años. A medida que su reputación crecía, también lo hacían el número de enemigos. Nunca fue a ningún lado sin al menos dos guardaespaldas, incluso mientras conducía. También tenía un auto personalizado para él, un Cadillac de 1928 que fue uno de los primeros autos blindados de la historia. El auto era verde oscuro y tenía acero reforzado, pesaba 7 toneladas y un vidrio a prueba de balas de una pulgada de espesor. Estaba pintado para que pareciera un coche de policía y hasta tenía una sirena, lo que permitía escapar rápidamente si era necesario. Con la ayuda de sus hermanos, Capone se infiltró en el gobierno y los departamentos de policía y pronto estaba dirigiendo cientos de burdeles, clubes de apuestas y pistas de carreras, además de ser el principal proveedor de alcohol para más de 10 mil bares clandestinos en Chicago. Poco tiempo después, Torrio decidió dejar el negocio y regresar a Italia, entregando su legado a Capone, quien trasladó la organización al centro de Chicago, donde daría órdenes de eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. A partir de ahí comenzó a vivir un estilo de vida público y lujoso. Lo verían en lugares como la ópera, disfrutaba los puros, la comida gourmet, la compañía de mujeres y por supuesto las bebidas alcohólicas. Mandaba hacer sus trajes a la medida, usaba joyas extravagantes y costosas y los periódicos de esa época estimaban que Capone generaba 100 millones de dólares anuales. Se propuso ser visto como un hombre de negocios respetable y un pilar de la comunidad, por lo que no escatimaba dinero para actos de beneficencia ganándose la simpatía de la gente, quienes lo veían como un Robin Hood. Ya que durante la Gran Depresión instaló los primeros comedores de beneficencia en el país, junto con un programa en toda la ciudad que daba leche gratis a los niños en edad escolar. Pero su popularidad no duró tanto tiempo porque su nombre empezó a ser asociado con actos de violencia y muertes, a pesar de que nunca se le probó nada de esto. Y por supuesto que no se le probó nada, ya que tenía un ejército de matones armados con ametralladoras que recorrían las calles de Chicago en Cadillacs Negros. Además de tener a muchos matones trabajando para él, también tenía a periodistas, políticos y policías siguiendo sus órdenes. El 14 de febrero de 1929, Capone se fue a Florida para llevar a cabo uno de los planes más exitosos y famosos en la historia de la mafia, la masacre de San Valentín. Sería contra uno de los rivales de Capone, Bugs Moran, quien dirigía una pandilla en el lado norte de Chicago. Los pistoleros se hicieron pasar por policías y asaltaron el garage de la banda rival. Aunque Capone tenía una coartada sólida porque estaba en Miami en ese momento, tanto la gente como los medios de comunicación lo culparon de inmediato por la masacre y obtuvo el título de enemigo público número uno. El presidente Herbert Hoover ordenó al gobierno federal que intensificara los esfuerzos para poner a Al Capone tras las rejas. Pero como no tenían las pruebas suficientes para acusarlo de asesinato, se tuvieron que poner creativos. En 1927, la Suprema Corte dictaminó que los ingresos obtenidos en actividades ilegales estaban sujetos a impuestos. Entonces, el 5 de junio de 1931, el gobierno de los Estados Unidos acusó a Al Capone de 22 cargos de evasión de impuestos sobre la renta. Fue declarado culpable y enviado a prisión por 11 años. Capone pasó los primeros dos años de su encarcelamiento en una prisión federal en Atlanta. Sin embargo, en 1934 lo enviaron a Alcatraz en donde tenía el número 85. Mientras estuvo en prisión tuvo un buen comportamiento y se convirtió en un católico devoto. Pero la sífilis que había contraído años atrás y que no había sido tratada lo atacó. Esta enfermedad poco a poco estaba infectando su cerebro. Pasó la última parte de su condena en el hospital de la prisión confundido y desorientado hasta que en 1939 lo liberaron porque su condición era tan mala y tuvo un impacto tan degenerativo en su cerebro que dejó de ser considerado una amenaza para la sociedad. Vivió los últimos días de su vida en su mansión de Palm Island en Florida con su esposa. Un examen de los médicos concluyó que en ese momento tenía la capacidad mental de un niño de 7 años que pescaba en su piscina, disfrutaba de ir al cine y de comer golosinas. O sea que Al Capone se volvió una sombra de lo que había sido. Ya no era el hombre más peligroso del país, ya no aparecía en las portadas de las revistas, ya nadie le pedía autógrafos y ya no era temido. Murió de un paro cardíaco el 25 de enero de 1947 a los 48 años rodeado de su familia. Fue enterrado en Chicago en el cementerio de Mount Carmel y su lápida dice Jesús mío, ten compasión. Y bueno, creo que con eso terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado porque yo disfruté mucho de hacerlo. Si quieren más videos de este estilo en figuras históricas, leyendas y más, díganmelo en la parte de los comentarios y tal vez lo volvamos parte semanal del canal. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!